Y antes de presentarles al ex candidato a asambleísta Alejandro Tillería, que ya está con nosotros, te debo recordarles. Con Norte S.A. informa que si tienes una emergencia en las vías concesionadas de la provincia del Guayas, llama al asterisco 767 o al 1-800-26-6237 para recibir los servicios gratuitos de grúa, ambulancia, auxilio mecánico y auxilio médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, concesionarias viales del Guayas. Nuestra misión es brindarte confort y seguridad en tu viaje. Doy la bienvenida al ex candidato a asambleísta Alejandro Tillería, que muy amablemente nos ha cedido una entrevista, una conversación en el marco de una polémica e impugnación que ya tiene respuesta. Alejandro, muy buenos días. Quiero empezar esta entrevista preguntándote un poco, que te presentes, que Ecuador te conozca, cuál es tu historia política en Ecuador, además de haber sido recientemente candidato. Hola, muy buenos días. Buenos días a todo el Ecuador también. Bueno, te comento un poco, sí, he sido candidato alterno en estas últimas elecciones por el Movimiento Construye. Mi vida política se remonta a la militancia allá por el año 2016. Ya empezamos, de hecho, en Jóvenes Creo, que se comenta bastante, se dice que yo tengo un vínculo con el gobierno, lo cual es totalmente falso. Esto simplemente lo hago buscando justicia. Mi militancia en Creo es como la del más del 51% de ecuatorianos que le dieron su voto en el pasado a Guillermo Lazo. Entonces, partiendo desde ahí. Bueno, yo actualmente resido acá en Europa, en España en concreto, y a través de una alianza que no logramos concretar en el CNE, entramos a la candidatura por el Movimiento Construye. Originalmente iba a ser una alianza, ¿no?, de la cual Construye formaba parte. Pero como no se pudo por temas informáticos, entramos directamente por el Movimiento Construye. ¿Qué es lo que pasa? La impugnación que he puesto el día viernes, perdón, el día jueves, se trata sobre la nulidad de las elecciones de segunda vuelta para asambleístas. Es una ilegalidad total, va en contra de la Constitución. Es una injusticia, otro atropello más al pueblo migrante, ya que le estás privando realmente de quienes ellos habían escogido el 20 de agosto. Entonces, de ahí parte el fundamento de la impugnación. Bueno, me imagino que ya estarás al tanto, la impugnación no fue admitida a trámite. Así es. Fue inadmitida, iba a decir esta madrugada, la noche pasada, a las 20.30, que se reunió el Pleno del CNE. Pero, bueno, esto es solo el comienzo. Sabíamos que el CNE nos iba a inadmitir, a pesar de que mandamos algo elaborado, pues no, no como la impugnación que dio resultado la nulidad de las elecciones que puso Centro Democrático. Porque imagínate, eso fue una impugnación de dos hojas, ya, muy básica, muy pobre, sin embargo, derivó en que se anulen las elecciones. Sabía que el CNE iba a hacerlo, porque ya sabemos de sobra los ecuatorianos cómo trabaja el CNE y para quien trabaja. Pero, bueno, seguimos. Seguiremos hasta las últimas instancias, si hace falta, iremos al contencioso y no descansaremos hasta que se haga justicia. No necesariamente esto retrasaría la posesión de Novoa, ya, de hecho, me alegra que haya ganado Daniel Novoa. Espero que pueda ser en el poco tiempo un excelente gobierno. Lo único que nosotros buscamos es que se haga justicia, porque es un atropello el haber ganado uno de los curules en Europa y luego que nos lo hayan robado para volvérselo a entregar a los candidatos del GDO-RC. Me refiero a ellos como GDO, porque para mí lo son. Entonces, son candidatos que han tenido tomada esta circunscripción, por decir así, por más de 10, 15 años. Nosotros le ganamos legalmente en las urnas, porque la gente está cansada de lo mismo de siempre. Luego viene el CNE, nos roba eso. Entonces, es una ilegalidad, es un atropello. Alejandro, cuando expones No Vamos a Descansar, ¿quiere decir que vas a presentar una apelación a esa inadmisión? ¿O cuál es el paso a seguir que tienes en agenda? Efectivamente, vamos a apelar esa inadmisión. Y de ser posible, lo vamos a llevar al contencioso. O sea, nuestro equipo jurídico está trabajando en ello. Ya, quiero saber cuáles fueron o cuáles son tus argumentos para presentar esta medida en este momento. ¿Por qué dices que se está atropellando la elección popular de la pasada segunda vuelta? Se está atropellando, partiendo desde que elegir asambleístas con una segunda vuelta es una violación al principio de igualdad. Vamos, o sea, entramos a la contienda sin tener plancha, porque obviamente Fernando no estaba. Entonces, partimos desde ahí. Es una elección totalmente injusta, totalmente ilegal. Ok, mira, Alejandro, vamos a revisar esto porque me parece importante hacer un contraste con la dirigente de Construye. Así que vamos a escuchar a María Paula Romo y luego regresamos contigo para que me digas qué opinas de esta diserción que haya dado. Vamos a ver. Hace algunas horas, el señor Tillería le ha presentado de manera personal al Consejo Nacional Electoral una supuesta impugnación. Digo supuesta porque el documento no cumple con los mínimos requisitos legales para ser considerado. El movimiento Construye, el que tiene la personería jurídica a través de su representante legal, le ha hecho saber hace unos minutos al Consejo Nacional Electoral que no presentará impugnación alguna. Además, este acto es contrario a nuestra posición. Creemos que el nuevo gobierno debe instalarse de inmediato y ponerse a cargo de los graves problemas del país. Lo mismo va para la Asamblea Nacional y la bancada del movimiento Construye está trabajando en ese sentido. El actual gobierno no debe permanecer en el poder ni un minuto más de lo estrictamente necesario. Y esperamos que esta maniobra de distracción, cuyos intereses ni conocemos ni compartimos, no nos aleje de los temas urgentes, de los temas importantes de debate nacional, como es hoy mismo el problema de provisión de energía eléctrica. Esperamos que este capítulo se cierre de inmediato y la transición suceda ya. Bien, ¿cuál es tu postura? Estamos hablando de la líder del partido con la que aupaste esa candidatura, Alejandro. Efectivamente, sí. En cierta parte entiendo por qué el movimiento Construye no quiere esta impugnación. Obviamente, al igual que todos los partidos políticos, lo que quieren es posesionar a sus asambleístas cuanto antes. Entonces, obviamente, el momento que pusimos esta impugnación, pues todas las tiendas políticas empezaron a saltar como canguil. Entonces, no comparto esto, lo hago a título personal. Hay que dejarlo bien claro. O sea, Construye no tiene nada que ver con esto. Lo hago yo a título personal porque fui perjudicado. Construye no peleó por estos curules que le han robado. Bueno, eso ya es el problema de ellos. O sea, ellos de hecho pusieron una impugnación que la pusieron mal hecha en agosto. O sea, perdón, en septiembre. Tratando de anular lo que había declarado ilegalmente la Junta del Exterior. Lo hicieron mal. Luego, bueno, Construye dice que lo mío estaba mal hecho también. Habrá que hacerle algunos ajustes. Sabíamos que el CNE lo iba a rechazar. Digo, ya sabemos para quién trabaja el CNE. Obviamente, por eso también rechazaron el recurso que hizo Construye en septiembre. ¿Para quién trabaja el CNE, de acuerdo a tu visión? En este caso en concreto, pues trabaja para la Revolución Ciudadana. ¿Por qué admites que les robaron curules? ¿A qué atañe esa afirmación? ¿Por qué? Porque el día 20 de agosto nosotros obtuvimos un curul, de los dos curules de esta circunscripción, legalmente obtenidos por elección popular. Es verdad que hubo ciertos contratiempos en el voto telemático. Habíamos presentado opciones como abrir el voto telemático para que puedan votar las personas que no habían alcanzado a votar, pero declararon las elecciones nulas y luego las volvieron a hacer junto con una segunda vuelta. Entonces es algo ilegal, o sea, es una elección, no es válida esa elección. O sea, viola todos los principios democráticos. Entonces, parte desde ahí lo que yo te digo, que siento que nos robaron ese curul. Una vez lo ganamos, no les gustó el resultado, echamos los dados de nuevo a ver si nos favorece. Es lo que hizo el CNE. Obviamente ya vemos para quién trabajó. Bien, en esta apelación que se ubicó el día jueves 26 de octubre, se pide, se declare la nulidad de las elecciones en el exterior en la dignidad de asambleístas, pero también se pide que se declare nulidad en las elecciones en el exterior en la dignidad de presidente y vicepresidente y que se convoquen nuevas elecciones. ¿Por qué también a las otras dos dignidades? En ese tema creo que fue un fallo de parte de cuando ensamblamos este recurso, ¿vale? Hubo un error, tenemos que depurar ese error. Realmente no pedimos la nulidad de las elecciones de binomio presidencial. Lo que pedimos es las elecciones de asambleísta, porque las de binomio presidencial son legales, son unas elecciones legítimas que parten después de una segunda vuelta. Pero las de asambleísta, al hacerlas en una segunda vuelta, las haces totalmente ilegales. O sea, cabe aclarar eso, es un error nuestro al momento de haber presentado el recurso, ya que obviamente jugamos contra unos plazos desconocidos, ya que el CNI no notifica, tarda en notificar, ¿sabes? Hay bastante secretismo en cuanto a eso, tratando de hacer todo cuesta arriba para que no pueda uno ejercitar sus derechos. ¿Cómo miras la postura oficial de Construye diciendo que no has dicho, los entiendo porque están defendiendo los curules que ya tienen, pero cuando uno es parte de un movimiento político que lo ha opado en unas elecciones, se supone que se vuelca a la postura que toman con diferentes hechos coyunturales, pero no lo estás haciendo. Eso, primero, ¿qué mensaje le estás dando a Construye? ¿Y luego vas a seguir militando dentro de Construye? No, te vuelvo a repetir. Mi candidatura se origina de una alianza. Entonces, realmente yo no soy Construye, no formaba parte de Construye, no militaba en Construye. Se me recogió dentro de esta alianza. Entonces, estoy agradecido de Construye, que me dio el espacio en su momento, pero yo no puedo seguir la línea partidista si eso implica hacer la vista gorda y callar ante una injusticia. Simplemente no lo puedo hacer. Ok, Alejandro, te agradezco muchísimo estos minutos conectados con nosotros. Vamos a seguir, por supuesto, a hacer seguimiento de esta noticia, de tu apelación ante el contencioso de darse en las próximas horas. ¿Cuándo pretendes apelar? Eso está en manos de nuestro equipo jurídico y cuanto antes. Ok. Como te digo, la idea no es retrasar la posesión ni entorpecer la democracia. La idea es buscar justicia y que por una vez se pueda dar voz a los migrantes. Que no se los atropelle, que no se los vea solo para las remesas. Sobre aquello has recibido señalamientos puntuales de querer boicotear esta posesión del presidente electo Daniel Novoa a propósito de aquello, porque bueno, ya tú puedes tener tus argumentos, pero desde afuera se lee como una puesta de pie. Sobre esos señalamientos que estás recibiendo desde diferentes frentes, ¿qué respondes ante aquello? Porque igual una apelación de alguna u otra manera sí atentaba con retrasar el proceso de posesión. Entiendo las consecuencias que puede tener al retrasar el proceso, pero como te digo, pido que se vea este punto de vista, que no lo hago para entorpecer nada, aunque puede ser una consecuencia derivada de ello. Intento que se haga justicia y los que más saltan, más que la ciudadanía, me he dado cuenta, son las otras tiendas políticas. ¿Por qué? Porque les a corto plazo se les cae la troncha. Yo lo veo de esa manera. Entonces, yo sé que la ciudadanía entendería, sobre todo los migrantes. Bien. Alejandro, muchísimas gracias por esta conexión. Estamos en contacto contigo para hacer seguimiento a tus apelaciones futuras. Gracias. De verdad, en la defensa serás bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.